Hay una cuestión que es real, hay una flexibilización de hecho que ya está ocurriendo. Un compañero hace 20 meses atrás ingresaba a una planta industrial y al delegado le preguntaba cuáles son sus horarios, cuáles son sus derechos, cuál es su salario. Hoy ese compañero que está haciendo la cola, porque hay unos cuantos que están haciendo la cola para ingresar a una planta industrial, cuando pasa al portón lo primero que pregunta es ¿Tendré posibilidades de quedar efectivo? ¿La agencia me dejará ser efectivo en esta fábrica? Porque tengo dos pibes y le tengo que dar de comer. Esta es la flexibilización de hecho que ya está imperando dentro de la realidad del mercado laboral. Y después está la otra, la otra que quieren instalar, que es la flexibilización como ocurrió. Nosotros en los 90 tuvimos una ley que era la 25.250, donde había convenios por fábrica, donde el sindicato podía negociar a la baja del convenio. Después vino el compañero Néstor y derogó esta ley. Pero a esto apunta nuevamente el macrismo, apunta a hacer un paralelismo con la situación de Brasil. Que es llevarlos a nosotros, los trabajadores, al preperonismo. Donde quieren transformar un país con industria o un país agroexportador. Así que nuestra defensa es por dos caminos. La de hecho, la flexibilización de hecho que ya está ocurriendo. Y la que quieren imponer por medio de la política, el gobierno, instalarla. Si nosotros vemos un poquito para atrás, salimos del tornado de Miami a la flexibilización laboral. Así de buenas a primeras. Y hoy ellos lo dicen, lo instalan, y muchos compañeros equivocados creen que esta es la solución. No, no hay solución. En los 90 también hubo flexibilización laboral. Y el 52% de los trabajadores argentinos cambiaron su trabajo o fueron despedidos. O sea, no hay, de alguna forma, yo puedo decir, porque soy testigo de los 90 y es trabajador de los 90, que no hay fórmulas mágicas. Cuando te vienen con estas cuestiones, lo que impera es la desocupación, la necesidad de precarizar cualquier situación de cualquier trabajador y trabajadora. ¿Se perderían todos los derechos? Mirá, yo estoy plenamente convencido, nosotros en los 90, cuando mirábamos hacia atrás, teníamos los 80. Y la verdad que yo le preguntaba a mi papá cuáles eran las conquistas y los derechos y qué era un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista. Hoy tenemos una memoria colectiva reciente, hoy tenemos una nueva clase trabajadora que la generó Néstor y Cristina, con políticas de Estado, con políticas industriales, con políticas pro empleo, que generó nada más y nada menos que casi 6 millones de puestos de trabajo. O sea, nosotros como trabajadores lo que apelamos es a esa memoria reciente, colectiva, de nuestros trabajadores. Yo hace un ratito nomás les decía a algunos compañeros, hace 20 meses atrás, en la fábrica donde yo trabajo, en la fábrica una curtiembre, hace meses atrás nos peleábamos por el estacionamiento, a ver cómo estacionábamos los autos en la fábrica. Hoy lo estamos peleando por el bicicletero. O sea que la situación cambió notablemente y cambió estrepitosamente para nosotros. Hace 6 meses atrás te puedo decir que nos peleábamos por cómo pagar el celular, por cómo pagar el cable y un montón de cuestiones más, hasta el colegio de los pibes. Hoy lo que estamos diciendo es que no llegamos a fin de mes.